El cariño que tengo no te lo puedo negar se me sale la papita y no lo puedo evitar de alto cedro voy para Marcané llego a cueto voy para Mayari Hello everyone, here is Aymeno Viola Hello I am Gonzalo Rubarcaba Piano, solo, and I have Aymen a special guest So we will do some duets to use it Thank you so much, see you! See you! de alto cedro voy para Marcané llego a cueto voy para Mayari este sentimiento que me ha regalado la cuna de las razas, toda es conocimiento Bumbú sigue creciendo, tengo un gran recuerdo que en mi corazón, chama, te lo estoy diciendo Como dice, hay dos vinos, oye, vino, 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 vino Como dice, hay dos vinos